Ahora vamos a enseñarte a dibujar al gato de Tommy Jerry para que lo aprendas a hacer muy facilito Repítelo cuantas veces sea posible y así lograrás memorizarlo ¡Comenzamos! 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 Si te gustó el video dale manita arriba y suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más videos como este Compártelo con tus amigos y deja tus comentarios, sugerencias y hasta el próximo video ¡Comenzamos!